¿Alguna vez te preguntaste cómo te sientes? ¿Piensas? ¿Qué es lo que quieres? Vivimos en un mundo acelerado y estresante. Es momento de frenar y darte un espacio para encontrarte contigo mismo. Estar en armonía significa encontrar el equilibrio entre tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Te invitamos a que pares, te detengas y descubras este camino junto a nosotros. Ignacio Salotela plantea que la educación debe tener en cuenta las emociones del estudiante y las necesidades. En esta oportunidad estuvimos hablando sobre Educación 22. Mira, nosotros hace 11 años empezamos a mover esto y nos ilusionamos por la idea de Educación 22. Era como muy difícil ponerse de acuerdo entre todos los movimientos. Y dijimos, ¿y por qué no soñamos en la educación del siglo XXII? Y cuando tengamos el sueño, a lo mejor podemos ir trayendo trocitos al siglo XXI. Porque si tenemos que centrar en la persona, me coge el miedo de si voy a perder el trabajo de profe de matemáticas, por poner. Que igual no, ¿eh? Pero... Y si movemos tanto, ¿qué me pasa, no? Vamos a escoñar juntos y vamos a traer armónicamente. La próxima revolución es con la palabra dividida en dos. R, evolución. Volver a evolucionar. Ya no es una evolución con rotura y con enfrentamientos. Es una revolución inclusiva, integral. Donde yo tengo que aprender lo que el otro me espeja y todo lo que me sale. Y todos mis miedos y todas mis rabias y todos mis patrones y mis creencias. Y me das miedo. Lo primero es esto. Educación XXII, soñar juntos para poder acompañarnos en lo que tenemos que aprender, crecer juntos y colocarnos ahí. Y ese es desde donde nace eso. Estamos relacionados con todos aquellos movimientos que colocan a la persona en el centro. La educación libre, el Waldorf Montessori, las alternativas, las escuelas de educación integral y holística, como la de Tafí del Valle, que he tenido la oportunidad de conocer. Y todas otras que deben estar por acá, por Tucumán, por Santiago del Estero, que no conozco. O en Mar del Plata, o en La Plata, que me llamaban. O sea, que hay muchos núcleos de estas escuelas. Nosotros nos hemos como centrado en encontrar la esencia que nos une a todos y las características que decía el centro de la persona. En realidad no hay error, porque si de los errores aprendemos, o al menos no hay error negativo, el fracaso es positivo. Entonces, si el fracaso es positivo, quitemos la connotación negativa de fracaso y hablemos de experiencia. El nuevo paradigma, en resumen, es dejar de mirar afuera para mirar adentro. Miramos primero adentro y desde ahí salimos a la fuera sin perder la conexión con el adentro. Entonces, ir viendo los dos a la vez. Eso significa que las relaciones y la educación y cualquier cosa que hagamos siempre tiene ida y vuelta, constantemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!